Vengo de lejos buscando olvido de una mujer que me abandonó y aunque por pobre ya me ha dejado ahora sufre igual que yo yo no la busco porque es bonita pues la belleza no aprecio yo en este mundo todo se acaba muere lo bello muere lo malo muere el amor ella reniega de haberme visto y hasta maldice mi santo no yo en cambio de ella nunca comento aunque quererla es un tesoro la vida es triste si se ha querido y amar es falso mucho peor solo tomando yo busco olvido pero es en vano pero es en vano cuando hay amor y amar es un tesoro